¡Vamos! 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 Mira primo, sabes que te jodo, vengo a destrozar Tú quieres pillar el flow que viene a representar El sida se controla y se pega por el puto sexual Una cosa que en esta vida no vas a llegar Tranquilo ahora mismo, no pones con mi clavada Aunque me pongan al puto favorito Yo demuestro que a todos nos mando con la casa ¡Vamos! ¡Vamos! No puedes hacerlo primo, saco de batallas La verdad que tú dices que tú vienes pa' follar Y yo tengo temas y no me corta, llegado al tema ¡Vamos! 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 ¡Vamos!